Hola, yo soy Michi y en esta ocasión les voy a compartir este layout con la temática del Día del Padre, utilizando un estilo completamente diferente a lo que me han visto realizar en mi canal personal y como parte del equipo de diseño de Scraptools. Espero que lo disfruten muchísimo y vamos a comenzar con este video. Para la base de mi layout voy a estar utilizando esta pieza de papelito decorado de 12x12 pulgadas de la colección Juliet por Scrapberries. Y voy a comenzar a darle forma a esta pieza de alambre que conseguí en una tienda de manualidades, en el cual irán todas mis decoraciones además de mi fotografía. Este tipo de estructuras se utilizan muchísimo cuando creamos algún proyecto con un acabado antiguo. En este caso implementé el estilo Shabby Chic, el cual se define por ser un estilo sumamente cargado y muy colorido, inclinándose mucho por los colores rosa y lila mayormente. Además de esto estaré implementando una técnica mixta, o como se le conoce comúnmente, Mixed Media. Incluso este tipo de estructuras son de chibboard o de algún material grueso y simplemente se le coloca una capa de gueso y pintura. Para este proyecto decidí alterar la idea y recrearla con este alambre, al cual voy a hacerle unos nudos con apoyo de estas pinzas para cerrar por completo la estructura. Lo siguiente es colocarle la capa de gueso. Este lo pueden conseguir en alguna papelería especializada o en una tienda de arquitectura. Podríamos definir al gueso como un primer que colocaremos previamente en cualquier superficie donde utilicemos pintura, ya que tapa los poros de la tela o el papel y esto facilitará que el pigmento de las pinturas se adhiera muy bien a nuestro proyecto. Y no solo eso, lo increíble es que también nos permite dar diversos acabados y en definitiva es un material que no puede faltar entre tus básicos. Volviendo al tutorial, he terminado de colocarle gueso a toda mi estructura y lo sequé con la pistola de calor. Al tener mi pieza completamente seca, me voy a apoyar de esta Distress Ink Rusty Inch y mi pieza de acrílico para esparcir un poco de esta pintura y agregarle unos toques de color a lo que acabo de realizar. Esto lo esparcí con un poco de agua en diferentes superficies de la estructura. Como les he platicado al principio, todos los elementos girarán en torno a esta estructura y en el centro estaremos creando un acabado completamente diferente que ya les estaré compartiendo más adelante. Al finalizar con mi estructura decidí darle un rasgado a todos los lados del papel decorado. Al implementar esta técnica me gusta muchísimo que el papel incluso se rompa de algunas esquinas ya que le da un acabado completamente diferente y en este caso un poco más antiguo. Con apoyo de esta tarjeta que ya nos sirve estaré esparciendo un poco de gueso en diferentes partes de mi papel decorado para crear el efecto de mi esténcil. Una recomendación que puedo darles al momento de utilizar un esténcil es que no lo sobrecarguen con mucho gueso ya que este puede sobrepasar los límites de su diseño y les quedará por debajo un barrido completamente feo que no queremos en el proyecto. Incluso a mí me estuvo sucediendo en este proyecto y tuve que retirar mi capa de gueso con una toallita húmeda. Otro tip que puedo darles al momento de implementar el gueso es que lo coloquen desde el centro hacia afuera. Esto con la finalidad de que el producto que nos sobra quede en las esquinas y no dañe nuestro diseño. Y por último, levanten el esténcil hacia arriba de las esquinas no hacia los lados ya que esto también puede barrer nuestro diseño y en definitiva es un acabado que no queremos en el proyecto. Después de colocar el diseño de mi esténcil en diferentes partes de mi papel decorado estaré colocando la estructura que hice previamente en el centro de mi papel. Voy a colocar mi tapete de corte en la parte de abajo y con apoyo de mi cúter estaré creando un círculo cuidando que en la parte superior e inferior deje un espacio sin cortar ya que estos serán el soporte de mi papel al momento de crear la textura. Al momento de hacer el corte no quedó completamente perfecto y la manera en que pude solucionarlo fue dándole un pequeño rasgado y desgaste al papel para poder reducir estas imperfecciones. Después de haber levantado mi papel estaré esparciendo un poco de agua sobre esta superficie únicamente sobre esta superficie cortada. Y ahora voy a tomarlo desde el centro y estaré creando un acordeón de diferentes tamaños. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Algo que me gustó muchísimo de crear esta estructura es que el diseño de mi esténcil quedó sobre los acordeones que fui creando y pese a que el papel está cortado el diseño se ve continuo. Algo que me falló un poco en este proyecto es que este diseño y esta estructura las coloqué un poquito más abajo de lo esperado. Lo cual provocó que mi fotografía y el título de mi layout quedaran mucho más abajo. Y esto es algo que les menciono por si ustedes deciden recrear el diseño. Para la superficie que quedó perforada decidí colocarle un papelito decorado con este tono azul claro y después de esto pegué mi estructura de alambre con un poco de silicón frío. Decidí darle soporte tan solo a las esquinas para que algunas superficies quedaran en relieve. Después de esperar a que se secara levanté mi acordeón y le coloqué una blonda en el centro. Esto con la finalidad de que mi layout quedara más decorado en la superficie perforada. Me gustó mucho la idea de cargar este diseño en la parte de arriba y en la parte de abajo. Recuerden que al momento de crear cualquier proyecto en el scrap es muy importante entrenar nuestra vista. Darnos cuenta de cuáles son los elementos que van a traer las miradas de otras personas a nuestro proyecto. Y de esta manera se mantendrá un equilibrio en todo lo que estamos colocando en nuestra hoja decorada. Algo que les platicaba mucho en los talleres que estuve impartiendo en la expo de Mercedes Manualidades de este año en el stand por supuesto de Scraptools es que al momento de crear un layout de 12x12 pulgadas lo primero que pasa por nuestra mente es ¿con qué puedo llenar toda la hoja? Y no se trata de eso. Se trata de ver cuáles son los elementos que van a destacar y de qué manera vamos a crear armonía en nuestro proyecto. Mientras ustedes disfrutan de la decoración de este proyecto quiero recordarles que estos papelitos decorados de la colección Juliet por Scrapberries podrán encontrarlas en Scraptools. Al momento de colocar mi fotografía en la estructura la sentí un poco vacía por lo cual decidí complementarla con algunas flores igual que en el lado derecho. Para la parte inferior de mi layout he decidido colocarle esta tira de perlitas que le da un toque muy femenino y sutil al proyecto. Y para crear el título de mi proyecto he decidido utilizar las maderitas de mi amiguita Michelle para complementar la frase El mejor papa ¡Y listo! Espero de verdad que les haya gustado muchísimo es la primera vez que me dedico a crear algo completamente diferente y deseo de todo corazón que les hayan sido de utilidad todos los tips y procesos que vieron en este layout. Si es así no se les olvide darle like a este video suscribirse al canal de Scrap Tools descubrir todos los bonitos productos que tienen en su página de Facebook y por si se perdieron el video anterior les voy a dejar el link en la cajita de información al layout que Izzy creó con esta temática de los estilos clásicos. Muchísimas gracias por su visita y feliz Scrap.